En Alto Tonga, Nacho Morales Guevara ganó la presidencia municipal y gobernará a partir de enero de 2022. Este es el lugar más importante ganado por el PRI en solitario en Veracruz. Hay que recordar que en Orizaba, con Juan Manuel Díaz Francos, el PRI fue en alianza con PAN y PRDB, al igual que en Perote con Delfino Ortega o en Cozoleacaque con Ponciano Vásquez. Con este resultado, el tricolor controlará la zona del cofre, dado que ganó las elecciones en los municipios de Atsalan, Alto Tonga, Perote, Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes, al igual que la contienda por la Diputación Federal en la que se impuso José Francisco Yunes Zorrilla. De este tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx. Gracias.